¡Se ha caído! No lo liéis ¡Aaah! ¡Que estamos en el multiverso! No estamos en nuestro planeta, chicos, recordad Tenemos que conseguir volver a nuestro mundo con la nave O no sabemos cómo, porque el hacker Nos tiene atrapados En este episodio vamos a intentar descifrar el audio secreto Que nos dejó el hacker hace dos episodios Para eso hemos conseguido los megacascos De la NASA, de los Power Rangers Y vamos ahora a activarlos Y a descifrar su mensaje, chicos ¿Estáis preparados? ¡Estamos atrapando! ¿Dónde estás, hermano? ¡Maki, Maki, vamos! ¿Habéis ya cogido aquí lo que había que coger? No, lo estamos esperando desde Tequendo Vale, yo aparco aquí, arriba, un momento No se aparcan, se aterrizan, Tequendo Eso es ¡Me bajos! ¡Ah! ¡Se me cae el helicóptero! ¡Oh, no! ¡Ay, no! ¿Qué hacéis? Hemos tenido un problema, Tequendo ¿Por qué? Porque se nos ha caído el dron y nos ha hecho una explosión Maki, Maki, encima de un vehículo ¡Maki, Maki! Había que hacer una foto aquí arriba Había que hacer una foto aquí arriba de recuerdo ¡Recógeme! ¡Ven a recogernos, Tequendo! ¡Ven a recogernos! ¿Tú qué sabes tanto? No te vamos a subir, estoy abajo Pero si se ha caído mi helicóptero también No, pero si ya se había caído antes de mí, ¿eh? Yo no he sido Yo he caído el dron y el dron ha explotado Y ha explotado todo, Tequendo ¡Dónde! ¡Ah, esto es chispazo, Tequendo! ¡Pum! Vale, vale, Maki, Maki Maki, Maki, ¿dónde estás? Voy a coger una avioneta, Tequendo Y voy para allí Estoy en el puerto marino El marino del este Marina Wobbly Marina Vale, mira, Luli Fíjate Ahí está Maki, Maki Míralo ¿Dónde? Ya lo veo Maki, Maki, ¿dónde estás? En Wobbly Marina Tequendo Wobbly Marina Vas un poco lento, ¿eh? Date prisa Tengo que ir a coger la avioneta, Tequendo Espérate, a ver cómo aterrizo yo la avioneta, ¿eh? Recógeme en el aire, Maki, Maki Cambiamos de piloto Así la aterrizo yo Ven Vale, voy Voy a pasar Voy a pasar por la izquierda, Tequendo Ya estoy, ya estoy, ya estoy Ahí, ahí, ahí ¡No! Me has reventado la mocha Yo no te he hecho nada, chido, tú Yo lo he visto, lo he visto, lo he visto Vale, te recojo en Wobbly Marina, Tequendo Wobbly Marina No, no, no Ya cojo yo otro avión No hay más aviones, Tequendo Toma, estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí ¿Qué haces con la barca? Vale Yo conduzco, yo conduzco, dale No ¡Súbete, que me ahogo! Vale ¿Conduces tú? Vamos A ver si lo aterrizas arriba ¡Súbete! ¡Arriba! ¡Joco, me subo! ¡Madre mía! ¿De dónde lo quieres aterrizar? Si no, Tequendo Encima de ustedes Vale, Luli, súbete Espérate, que suba Luli Luli, salta, salta y lo pillas Salta Tú estás flipando No, no va a salir ¡Saltete, coge! Sí, salta, salta y lo pillas ¡Acroacia! ¡Mavic! ¡Es buenísima! ¡El truco! ¡Esperta! ¡Oh, no, no! Vale, dale, agarrada De Kendo Cuidado Te está rompiendo los flaps Ha salido el circo del sol ¡Madre mía! ¡No sé cómo lo he hecho! ¡No sé cómo lo he hecho! ¡Uf! ¡Mira! ¡Ay, ay, ay, ay! Vale Soy un profesional, chaval ¡Ale, baja! ¡Baja! ¡Baja, baja! ¡Baja! ¡Pero si no has bajado! ¿Por qué no habéis bajado? ¡Estamos donde empezamos! ¡Ay, que lo habéis dicho justo cuando ya estábamos caído! O sea, literalmente hemos vuelto al mismo punto Magi Magi ahogado en el mar y Luli en la montaña ¿Pero qué hacéis? ¡Pero qué manera de aterrizar un barco es ese! Un barco... Un barco no Un avión ¡Te Kendo! ¡No lo has aterrizado bien! ¡No se ha hecho la explosión! Vale, volvemos Volvemos Voy a coger otro avión Ahora lo aterizo yo Que tú no sabes, Te Kendo No, Magi Magi Déjate de aviones Ven conmigo ¿Quién me está persiguiendo? ¿Quién me está persiguiendo? Ah, vale, ven Aquí hay un avión ¡Voy! Estoy yendo, estoy yendo ¡Venid, Power Rangers! ¿Dónde estás, Te Kendo? Estoy aquí en la motoreta esta ¿Y dónde va a ser moto acuática? ¡Súbete! ¡Hala! ¿Qué has hecho? Me he enmayado Tenéis que decir ya Cuando tengo que salir, ¿vale? Porque si no... No Vale Voy para arriba Pero Magi Magi Tú no lo vas a aterrizar ni en sueños, ¿eh? Voy a grabarlo un poco el avión Te Kendo ¡Uuuh! ¿Que no lo aterrizó? Pero arriba no Lo voy a aterrizar en la carretera ¿Vale? Vaya Vaya aburrido Vale, lo aterrizo arriba Venga, llorón Eres un llorón Vale, vale Ya, despacio Yo me suelto ya ¡Oh, oh, oh! No, me he quedado dentro ¡Buenísimo! Ahí está quedado Magi Magi lo ha metido Lo ha metido ¡Míralo! Aquí está Arriba lo he dejado ¡Soy buenísimo, Te Kendo! ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué ha metido por ahí? Me he caído a la observación Te Kendo Soy buenísimo Me debes 50.000 pavos de fornita Te Kendo Mira por el telescopio Vale, chicos Venid Vamos a activar La última inyección Esta electrónica Vamos Magi Magi, ¿dónde estás? Activar casco de datos Me dice Te Kendo ¿Dónde estás tú? Pero dentro no ¡Fuera! Lo activamos dentro A ver Que no encontró la puerta Te Kendo De salida Ah, para allá Perdón Por aquí, por aquí Vale ¿Dónde vamos ya? Ya he salido ¿Dónde estáis? Ah, pues si estabais dentro Si estabais dentro Vale, activar en 3, 2, 1 ya Ah, no Si no está No funciona No se puede Tiene que ser Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Vale 3, 2, 1 Ya ¡Oh! ¡Fuera de forn! Muy bien Cuatro de cuatro Hay que ir volvente Te Kendo Hay que volver Y el avión ¿Dónde está mi avión? Lo has encalado Maki, Maki Has encalado el avión Tenemos que volver Para que nos activen La traducción simultánea A 8 idiomas Vale, volvamos ¿Dónde hay que ir? Y el avión Voy a hacer un truco Voy a hacer un truco ¡Wow! ¡A la aguapato! ¡Uma! Ya estoy aquí En Wobbly Marina ¡Corre! ¡Vay, vay, vay! Hace un respawner ¡Sí, sí, 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 sí! Un respawner Y apareces aquí En respawn En respawn Apareces en respawn Yo no sé Cómo se recuperan Tan rápido los aviones Igual hemos estrellado 387 aviones Jugando este juego O 7000 Te Kendo Porque Yo creo que rompo A 10 A 10 por capítulo Más o menos Pero no te vayas Te Kendo Espéranos Estoy yendo Estoy yendo Estoy agarrao Pero que Luli viene nadando No sé cómo viene Es que ¿cómo voy? Si no, no estoy aquí andando ¿Dónde está aún? Luli, salta Me estás mojando todo mi traje de gallina Maggie, Maggie Luli no ha saltado Se ha dejado caer al fondo del mar He saltado Pero he saltado un poquito Ya estoy cansada He hecho la evasión A ver Vale, concentración Aquí estamos Aquí estamos No Te Kendo Siempre nos explota Y luego dice que soy yo Vale, ahí Podemos ir Te Kendo En moto A buscar Unos paladeltas De esos No, pero ahora ¿Con quién tenemos que hablar? Tenemos que volver al sitio De De Claro, por eso Necesitamos Necesitamos aviación Vale, vamos Ahora sí Sin tonterías No hay avión No hay avión Te lo estoy diciendo Que hay que ir a buscar Unos paladeltas Te Kendo Súbete ¿Se puede subir? Se han quedado sin stock Stock Cuando hace stock Ya no hay stock Luli se están manchando Los pies de arena Está muy bien Ah, y ha habido otro avión ¿Dónde ha habido otro avión? Qué sensación, eh A la delta Por ahí Por otro lado Aquí hay una delta Te Kendo Ya lo tengo yo El primero que consiga una delta Se lleva 10.000 pavos De Fornite Ese soy yo Toma Cállate ya Pesado Pero yo no sé aterrizar a la delta ¿Dónde estáis? Mira, yo me voy a dormir Porque es de noche Y mañana será un nuevo día Vale, pues voy Un regalo Regalo, Maki Maki ¿Dónde? Me lo llevo Ahí El de detrás de la estación Súbete Voy, voy Ya Vale, Maki Maki Vamos Vamos a dónde Casa de la abuela Dormimos y mañana será un nuevo día Seguimos la misión Toma, he aterrizado para coger el regalo ¿Qué os pensabais? ¿Quién lo iba a coger? Toma, regalito Ay, Dios Te quedo No has tampado contra una farola Menos mal que llevo el casco este Que si no Vale, vale, vale Llegamos La casa de la abuela No es ahí, Maki Maki Es aquí Tráela aquí a la delta Espera, que estoy en concentración máxima Tequendo Que voy entre árboles y entre todo No puede pasar No te estrelles, Maki Maki Pero Luli, para ella hay que caerte, ¿no? Espera, que me estás estrellando contra todo Se me ha quedado Mira, 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 mira Mira, mira Tequendo Tequendo, dile adiós a la gala delta Ya no va a poder volver A Lula He roto una valla con el escabolo Buenas noches Adiós, buenas noches Maki Maki, a dormir Ya lo sé Pero tendré que llegar a una cama, ¿no? No voy a dormir aquí en el jardín A dormir A dormir Pero si me habéis dejado abandonado Pero ¿quién está durmiendo ya? Ya está, lento, Maki Maki Duérmete Pero si no tengo cama Ni tengo nada Si yo estoy dormido hace rato ¿Qué me estás diciendo? Vale, ahora sí Sin tonterías, Maki Maki ¿Qué hay que hacer? No tenemos a la delta, ¿eh? ¿Qué es, Maki Maki? Yo estoy bien Ah, pues tendremos que ir en coche Vamos al coche Sí, lo hago todo súper bien Este Kendo Buenos días, abuela Lo explota todo Venga, tira, macaco Lo explota todo Lo explota todo ¡Ahora, venga! Vámonos, vámonos Que no, que es broma O no Luli ha dicho que nos vayamos Maki Maki El primero que llegue Si a mil pavos de fornita Con el código de Kendo ¿De dónde hay que ir? ¿Que no sé dónde hay que ir? Pues hay que ir a la central termodinámica Eso, eso ¿Eh? Maki Maki, que estamos en medio de una misión Sí No me entero de nada yo, Tekendo ¡No me entero de nada! Vale, voy a por ti, Maki Maki Cuando me hayas pagado todo el dinero que me debes en fornite Vamos ¡Ven a recogerme, Tekendo! Voy, 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 voy Adiós Que no, va, súbete, Maki Maki, súbete No, voy a ir en coche de policía, Tekendo No, súbete, súbete Que no, que sigamos antes, va Que explotas todos, explotas todos los helicópteros, Tekendo Súbete, súbete, súbete Súbete, súbete Misión especial No desplotes No desplotes Maki Maki, súbete Que no, me fío de ti Misión especial Maki Maki A la bla A ver quién llega primero A ver quién llega primero Vais a flipar Pues yo Se acaba de estrellar contra un árbol Chivata Oye, estas niñas En este mundo las niñas son chivatas Tekendo A ver quién llega primero Y el tío está esperando a la bruda Que le remolquen el coche Ya, ya, ya Ya, ya, ya Pesados, sois unos pesados Vale, Oli Evacuación de emergencia En 3, 2, 1 Ya Ya, que Eh, me queda arriba Muy bien, muy bien Arriba de dónde Salta por aquí, salta Vamos Voy Toma Lo que no sé es porque Luli no tiene jetpack ¿Por qué no tienes jetpack? No sé Ah, eso lo tengo yo Vale, a ver quién Abajo, ¿no? Hay que hablar con el de abajo Me he ido para atrás Había llegado Y me he ido Si hubiese venido con nosotros Sí, si me hubiese regogido Anda, has vuelto Oh, muchos voluntarios no regresaron nunca Como, eh, Maki Maki Oye, que no tengo cancha Y por eso hemos perdido un montón de cascos Maki Maki Dice que devuelvas el casco, eh Que eres un usurero Un morosillo Oye, cómo así Estos datos son fascinantes Ahora podremos traducir cualquier idioma Lo introduciré en la simulación ahora mismo Vamos a probar A mí no me dice nada Mira, mira Está ahí Google Translate Maki Maki Traduciendo alemán, chino Y suajili Ah Con todos los datos recopilados Estamos casi listos Para tener un 10 En todos los exámenes De ortografía, gramática y conjugación Increíble Vamos a sacar bachier Con la máxima nota Perfecto Eh Dice que necesitan una última lectura Del interior de una tormenta ¿Qué? A mí no me lo dice eso A mí no me lo dice a la cara A que no se atreve Decímelo a la cara Eso Luli, ¿qué dice una tormenta? Pues que hay una tormenta En alta mar Que suena a locura Pero podemos probar la máquina Sin informar No ¿Dónde hay una tormenta? Tenemos que ir A la tormenta definitiva Es verdad Maki Maki No me acordaba Tenemos que meternos en Twister El tornado definitivo ¿En Twitter? Es muy peligroso, ¿no? Que no Luli Tengo miedo de los tornados No, eso es el Twitter Que es un pájaro Va, Maki Maki Mira esto Mira los mapas O sea, mira las pantallas ¿Ves? ¿Qué pantallas? Estoy intentando irte, Gendo Pero es que estoy un poco despiado Oye, el drone ese lo manejas tú Sí, es el drone de la NASA especial De la Nissan Hala, qué chulo Hala, yo solo por aquí Paseando en... Sale con el F1 el drone A ver Hala Ellos juegan a un juego Y yo juego a otro A ver si venía con nosotros Te lo hemos dicho Vale, Maki Maki Vienes Esto que te estamos esperando Estoy intentando ir a buscar un vehículo Te quedo Que me permita subir Hasta donde estéis Encontréis vosotros Es tu culpa Es tu culpa Maki Maki ¿Pero dónde estás? Que no te estoy viendo en el mapa ¿Dónde te has metido? Te quedo Pues estoy yendo aquí A subir a algún sitio Te quedo Yo estoy jugando a otros juegos Yo hago un juego de piratas De supervivir En una moto acuática Seis días O siete Maki Maki Literalmente lo estoy viendo Que está al norte En una isla desierta Al sol ¿Me explicas cómo ha llegado ahí? Mira el mapa, Luli Abre el mapa Y haz zoom arriba en la isla Me he venido de vacaciones Arriba en la isla pequeña Es verdad Me he venido de vacaciones Al Caribe Podemos ir a por él No hace falta Maki Maki ¿Qué estás haciendo? Pues yendo hacia vosotros Pesado Podemos ir a por él Luli Vamos arriba por un drone de rescate Que no hace falta Que yo soy No te vienes más A venir con nosotros Por favor Soy autosuficiente Voy a llegar yo solo Sin necesidad De que me den los traidores Pida un drone, pida un drone Luli Vale Os voy a chocar Que lo sepáis Maki Maki drone Mielo que ya está aquí No choques Vale Maki Maki Vamos Tenemos que ir a la tormenta A ver ¿Quién es capaz de aparcar un avión? No Marcha atrás Venga Súbete Pero que tengo que entrar Que a mí no me ha dicho nada El señor Tequendo tormentón Espérate Ah pues habla con el señor Hola Hola señor He llegado Yo estoy jugando a otro juego Sí Tengo siete canales diferentes Ellos no tienen nada que ver conmigo Vale Maki Maki Sal ya Me dice que tengo un tip verde Que yo lo tengo hecho ya Dice Tequendo Que no tengo que ir a la tormenta Toma Va estrela chaval Que te estamos viendo Toma Me dice que yo lo tengo hecho Lo tengo hecho Lo tengo hecho Sí vale pues acompáñanos Venga acompáñanos Si nos dices como es Venga súbete ¿Dónde? Al dron Súbete al dron No hay ningún dron Para mí A mí no me ha dado la misión Súbete al dron Ahí vamos Vale Maki Maki Tenemos que ir a lo del paracaídas Ahí va Recójame 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 Maki Maki Eres malísimo Me troncho de la risa con este tío Este tío no sabe pilotar Ni conducir ni nada ¿Dónde estás Tequendo? ¿Dónde apareces? En casa del abuelo Aquí Nos han ido aquí En este En este Aquí voy ¿Qué haces en el parque? Te quedo que estamos en medio De una misión importantísima Y lo dices tú Cógete No pero yo lo hago Lo hago todo súper bien Vale Maki Maki Tenemos que ir al paracaidista ¿Dónde están los paracaídas? Eh... En la isla de los helados En el hangar ¿no? Allí no Allí 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 En el de los pilotos Tequendo En los pilotos de pruebas Eso he dicho yo Lo te ha dicho en los helados del hangar No Detrás de la heladería De la heladería Tom Linson Tom Wilkinson Makin Makin No sé inglés Tequendo Mira que hago clases Oye Luli Luli ha aprendido rápido A pilotar A aeronaves ¿Eh? Yo te veo Aprenden muy rápido Tequendo Yo creo que algo no se esconde Esta niña ¿Eh? En este mundo ¿Qué dices? No sé No sé si nos podemos fiar Tequendo Todo el rato hace que nos enfademos Entre nosotros Vale 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 voy Aquí estoy ¡Hola Luli! Escúchame Yo no sé si Luli está preparada Para esta misión ¿Eh? ¿Por qué? Ven aquí Luli Habla con esta señora Que nos da la bienvenida A Paracaídas Imperfectos Club Climático De Wobbly y Gloucester Imagínate Aquí hacemos que las caídas Sean mortales ¡Hola! Es del club de traducción Wobbly Esos tíos saben mucho De gramática ¿Qué dices? ¿Quieres lanzarte en paracaídas Para aprender a conjugar Los verbos en tercera persona? ¡Sí! ¿Seguro? ¡Sí! Vale No sé Me lo estoy pensando Yo no lo haría Los pilotos que van Nunca vuelven Oye esto vale dinero Esto vale dinero Vale a la tormenta chicos Tormenta ¡Tres, dos, uno! ¡Tormenta! Estamos montados en el avión ¿Quién hay? ¿Está Luli? ¿Está? Mira Está Está Johnny Está Maverick Ha pensado que era Johnny Ah Johnny Maverick Maverick es el apellido Yo le llamo por el nombre Porque es mi amigo ¡Hola Johnny! ¿Qué dices? No me dice nada ¡Qué lento habla! Cuando estemos en sitio Hay que saltar Yo dije que hay que saltar la tormenta Y hay que estar todos alineados Para hacer una buena foto Este tío es un pesado Vale Que nos pongamos el casco Tema lectura Creo que ya está empezando A traducir el idioma de Luli Ha empezado a volverse andaluza Que nos pongamos el casco ¡Ponte el casco! ¡Ea! El paracaídas Póntelo Coge el paracaídas Y póntelo ¡Póntelo mi arma! ¿Cómo va esto? A ver ¿El paracaídas dónde está? Aquí No tengo paracaídas Tequendo Ahora lo tengo Vale Lo tengo Y el casco No, no le dejas al casco No, no le dejas al casco Que se te pone gris Hay que subirse al coche Al coche Como Fast and Furious Tequendo ¡Al coche! ¡Soy tenemos en el coche! Fast and Furious Fast and Furious Esto va a salir bien Ni siquiera funciona El dron de la NASA aquí Maki Maki Se va, ¿eh? Se va para atrás, ¿eh? Va todo rápido esto Tequendo Mira por la ventana ¡Eh! ¡La tormenta se está formando! Acabo de ver Acabo de ver Acabo de ver Acabo de ver Una tormenta de tildes A ver si sabes acentuarlas bien Estrújulas, llanas y agudas Madre mía, Maki Maki Esto de los idiomas No lo tienes mareado, ¿eh? Acabadas en in O en vocal Tequendo ¡Oh! En ese vocal Maki Maki Hay que acentuarlas todas Dale Pa, 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 pa ¿Ahora qué? Ah, vale Es que lo he dicho Lo he dicho en catalán Tequendo En in ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Maki Maki Cuidado Las estrújulas siempre se acentúan ¡Oh! Cuidado con las palabras planas Tequendo Que se te meten por debajo de los pies ¡Ah! ¿Qué os pasa? ¿Hay palabras maxi-estrújulas, Tequendo? ¿O mega-estrújulas? Sí Se sale la puerta Multidrújulas ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, espera No, no, no No, no Pones aquí Pones aquí para la foto, chavales Que se tiene que poner en verde Se tiene que poner en verde ¿Qué hacemos? No sé Nos hace fotos, Tequendo Si se va el dron, Tequendo No hay manera No hay manera ¡Te caigo! ¡Que me caigo! ¡Ah! No, no Nadie se cae Nadie se cae ¡Quítame el dron! ¡Quítame el dron! ¡Tequendo! ¡Tequendo! ¡Tequendo que te caes! Mira el tor... Ya está, ya está No, que nos da miedo Tequendo, si te caes ¡Tequendo que te caes! ¡Que me caigo! ¡No! ¡Agárrame, agárrame! ¡Te tengo agarra del culo, Tequendo! ¡Te cogió el culero! ¡Venga aquí! Vale, vale, vale Aún no está la luz verde, Magimaki Luz verde, luz verde, luz verde A que se ponga verde nos tiramos, ¿eh? ¡Ay, madre mía! ¿Cuándo nos tiramos hay que hacer algo más? Hay que abrir para caídas, Juli Meterse en medio del tornado Y activar el casco Pero espérate, Magimaki Hay que explicar a Luli Cómo funciona el paracaídas Hay que tirar del cable rojo, ¿vale? Para activarlo Y si no se activa, el de emergencia El cable amarillo Del verde Ojo es el de emergencia, Pequendo El verde Hay que estirarlo, ahí ¡Ay, me estáis mirando, bueno! Ese de ahí Lo pone en la pantalla Lo pone ¿Qué pasa lo que tenga que pasar? Luli, ¿has visto la inmensitud del tornado ese que hay? Sí, sí, lo he visto Me da miedo Es bien gordo Estamos de encima, ¿eh? ¡Prepárate! Estamos casi en posición de salto, dice, ¿eh? ¡Estamos casi! Estamos casi Luz verde Luz roja, luz verde Es como el calamarro ¡Ahora! ¡Vámonos! ¡Vámonos! A la de 3, 2, 1, paracaídas ¡Lo tengo abierto! ¡Lo tengo abierto! ¡Abrelo, ábrelo! ¡Lo tengo abierto! ¡Lo tengo yo también! ¡Activad el casco de datos! ¡Activad el casco de datos! ¡No me lo activa a mí! ¡No, no me deja! ¿Cómo no? Esta es muy abajo, tú A lo mejor es por eso ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Activad el casco de datos! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Yo, yo, yo! ¡Lo tengo! ¡Activadlo, activadlo! ¡Ya lo tenemos, Tekendo! ¡Estoy cayendo! ¡Magimagi, me desmayo! ¡Ayuda! ¡Rescatadme! ¡Me he caído muy abajo! ¡No puedo salir del tornado! ¡No! ¡Se me ha cerrado por la caída! ¡Socorro! ¡No! ¡Socorro! ¡Ayuda, chicos! ¡No! ¡Hemos muerto todos! ¡No, no, no! ¡Tekendo! ¡Para, para, para, para! ¡Para!